¡Mira la cámara! ¡Está grabando! ¡Esta vida sin ti no estará! ¡Esta vida sin ti no estará! ¡Esta vida sin ti no estará! ¡Equilocada sin tu amor! ¡Esta vida sin ti no estará! 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 Esa vida sin ti no es nada, esa vida si tú no estás, es desesperada, es equivocada. Esa vida sin ti no es nada, esa vida si tú no estás, es desesperada, es equivocada. Esa vida sin ti no es nada, esa vida si tú no estás, es desesperada, es equivocada. Es desesperada sin ti no es nada, esa vida si tú no estás, es desesperada. Es desesperada sin ti no es nada, esa vida si tú no estás, es desesperada sin ti no es nada, esa vida si tú no estás, es desesperada. Es desesperada sin ti no es nada, esa vida si tú no estás, es desesperada sin ti no es nada, esa vida si tú no estás, es desesperada. Y a quien no le guste que te monte acá, ¿verdad? Es desesperada sin ti no es nada. Es desesperada sin ti no te gusta, te gusta. Gracias.